La cruz que llevó Jesús estaba formada por muchas vidas, por las nuestras, por las del mundo entero, por muchas cruces, tantas como eran y son nuestras vidas. A partir de ese momento quedaron fundidas en una sola, la cruz de Cristo. Al recorrer estas estaciones, vamos a ir poniendo sobre ellas nuestra realidad personal. Todos al rezar este vía crucis, vamos a ir formando la gran cruz que Jesús llevará hasta el final sobre sus hombros por nosotros. En esa cruz nos lleva a cada uno, a ti, a mí, tus pecados y los míos. En nuestro vía crucis cada uno abrazará a esa cruz, la llevará como Jesús. Este será el gesto porque aceptamos ser salvados caminando al lado de Jesús. Caminando al lado de Él tenemos más oportunidades y más probabilidades de poder llegar hasta el monte Golgota. Desde que Jesús cargó la monumental y salvadora cruz, nuestro camino no es el de la cruz, sino con la cruz. Hagamos memoria de las últimas horas de Jesús sobre nuestra tierra. Reavivemos aquel conocimiento en nuestra historia y en cada una de nuestras vidas. Y al inicio de este vía crucis, pensemos que no es cuestión de abrazar cualquier cruz, sino de portar la cruz que Jesús aceptó por nosotros. Es bueno pensar que nuestras vidas dieron y dan forma a ese madero y que en el Dios hecho hombre, ha querido clavar nuestra fragilidad para darle muerte y hacernos el inmerecido regalo de la vida eterna. Primera estación. Jesús condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimistes al mundo. Jesús es condenado a muerte por los suyos, por aquellos mismos a quienes ha colmado de favores que lo condenan como si fuera un insurrecto. A él, que es la bondad misma, como blasfemo, siendo así que es la misma santidad, como ambicioso, cuando se hizo el último de todos, como si fuera el último de los esclavos, es condenado a la muerte de cruz. Jesús, como vino a este mundo para sufrir y morir, y para enseñarnos a hacer ambas cosas. Jesús acepta con amor la inigua sentencia de muerte. También en la Eucaristía es Jesús condenado a muerte. Condenado en sus gracias, que no se quieren, en su amor, que se desconoce, en su estado sacramental, en que es negado por el incrédulo y profanado por horribles sacrilegios. Por una comunión indigna, vende a Jesucristo, un mal cristiano, al demonio. Lo entrega a las pasiones. Lo pone a los pies de Satanás, rey de su corazón. Le crucifica en su cuerpo de pecado. Los malos cristianos maltratan a Jesús más que los mismos judíos, por cuanto en Jerusalén fue condenado una sola vez, en tanto que en el Santísimo Sacramento le condenamos todos los días, en infinidad de lugares y por un número espantoso de inípuos jueces, y a pesar de todo, Jesús se deja insultar, despreciar, condenar y sigue viviendo en el sacramento, para demostrarnos que su amor hacia nosotros es sin condiciones ni reservas y excede a nuestra ingratitud. Perdón, oh Jesús, y mil veces perdón, por todos los sacrilegios. Si me acontece cometer uno solo, he de pasar toda la vida reparándolo. Quiero amarte y honrarte por todo lo que os desprecian. Dadme la gracia de morir con vos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguir te quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido, peque mi Dios, peque. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y la del mundo entero. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón, misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón, perdón, Señor, perdón. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimistes al mundo. En Jerusalén, los judíos imponen a Jesús una pesada e ignominiosa cruz, que era considerada entonces como el instrumento de suplicio propio del último de los hombres. Jesús recibe con gozo esta cruz abrumadora, la abraza con amor y la lleva con dulzura. Así nos quiere suavizarla, aliviarla y deificarla en su sangre. En el santísimo sacramento del altar, los malos cristianos imponen a Jesús una cruz más pesada e ignominiosa para su corazón. Lo constituyen las irreverencias de tantos en el santo lugar. Su espíritu tan poco recogido, su corazón tan frío en la presencia del Señor y su tan tibia devoción. Qué cruz tan humillante para Jesús, tener hijos tan poco respetuosos y discípulos tan miserables. Aún ahora, Jesús lleva mis cruces en su sacramento. Las pone en su corazón para santificarlas y las cubre con su amor y besos, para que me sean amables. Más quiere que las lleve también y por él se las ofrezco. Se allana a recibir los desahogos de mi dolor y sufre que yo llore mis cruces y le pida consuelo y auxilio. Cuán ligera se vuelve la cruz que pasa por la Eucaristía. Cuán bella y radiante sale del corazón de Jesús. Da gusto de sus manos y besarlas tras él. A la Eucaristía iré, por tanto, para refugiarme en las penas, para consolarme y fortalecerme. En la Eucaristía aprenderé a sufrir y a morir. Perdón, Señor, perdón por todo lo que os tratan con irreverencia, en vuestro sacramento de amor. Perdón por mis indiferencias y olvidos en vuestra presencia. Quiero amarte, te amo con todo mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguir te quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido, peque mi Dios, peque. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y la del mundo entero. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Perdón, Señor, misericordia, Padre bueno que nos amas. Perdón, Señor, misericordia, Padre bueno que nos amas. No quieres dejar caído al pecador, buscándonos vas, amigo buen pastor. Veniste a salvar al enfermo y pobre. Te pedimos perdón, Señor. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimistes al mundo. Tan agotado de sangre se vio Jesús después de tres horas de agonía y de golpes de la flagelación. Tan debilitado por la terrible noche que pasó bajo la guardia de sus enemigos, que tras algunos momentos de marcha, cae abrumado bajo el peso de la cruz. ¿Cuántas veces cae Jesús sacramentado por tierra en las santas partículas sin que nadie se dé cuenta? Mas lo que hace caer de dolor es la vista del pecado mortal que mansilla mi alma. ¿Cuánto más dolorosa no es la caída de Jesús en el corazón de aquel o aquella que le recibe indignamente en la comunión? Cae en un corazón helado que el fuego de su amor no puede derretir. En un cuerpo que no es más que sepulcro lleno de pobredumbre. ¿Así por ventura hemos de tratar a Jesús la primera vez que se nos viene tan lleno de amor? Oh Dios, cristiano y tan culpable. ¿Comenzar tan pronto a ser un Judas? ¿Cuán sensible es el corazón de Jesús a una comunión sacrílega? Gracias, oh Jesús mío, por el amor que me muestras en la comunión. Nunca lo he de olvidar. Tú yo soy, del mismo modo que vos sos mío. Haced de mí lo que se te plazca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguir te quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido, pequé mi Dios, pequé. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y la del mundo entero. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Ahí va escarnecido y cubierto de sudor, va su cuerpo adolorido. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor, por tu angustia y dolores. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimistes al mundo. María acompaña a Jesús en el camino del Calvario, sufriendo un verdadero martirio en su alma, porque cuando se ama, hay compasión. Hoy en el corazón eucarístico de Jesús, se encuentra en el camino de sus dolores, entre sus enemigos, los hijos de su amor, esposas de su corazón, ministros de su gracia, que, lejos de consolarle como María, se juntan a sus verdugos para humillarle y blasfemar y renegar de él. ¿Cuántos renegados y apóstatas abandonan el servicio y el amor de la Eucaristía, tan pronto como este servicio requiere un sacrificio o un acto de fe práctica? Aquella, que durante nueve meses llevó en su seno a Cristo, llamado a ser Eucaristía, se encuentra frente a frente con el camino del Calvario. También nosotros, cada vez que invocamos el nombre de María, podemos abrirnos al encuentro personal de Aquel que todo lo da para que aprendamos la lección de que en el amor y en el perdón se encuentra la mayor expresión de entrega. Oh Jesús mío, quiero seguirte con María, mi madre, por más que te vea humillado, insultado y maltratado, y deseo desagraviarte con mi amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y la del mundo entero. Jesús por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús por todos tus pasos, misericordia, Señor. Oh mi buen pastor, dulce Jesús mío, yo soy la oveja que se te ha perdido, yo soy la oveja que se te ha perdido. Oh mi buen pastor, dulce Jesús mío, yo soy la oveja que se te ha perdido. Quinta estación. El sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimistes al mundo. Jesús aparecía cada vez más rendido bajo su peso. Los judíos, que querían que muriese en la cruz, para poner en calma a sus humillaciones, pidieron a Simón el sirineo que tomase el madero. Se negó él y necesario fue obligarle para que tomara este instrumento que tan ignominioso le parecía. Mas aceptó al fin y mereció que Jesús le tocara el corazón y lo convirtiera. En su sacramento, Jesús llama a los hombres y casi nadie acude a sus invitaciones. Les convida al banquete eucarístico y se echa mano de mil pretextos para desoír su llamamiento. El alma ingrata e infiel se niega a la gracia de Jesucristo, el don más excelente de su amor, y Jesús queda solo, abandonado, con las manos llenas de gracia que no se quiere. Se tiene miedo a su amor. En lugar del respeto que le es debido, Jesús no recibe las más de las veces, más que las irreverencias. Se ruboriza uno de encontrarlo en las calles y se huye de él. No se atreve uno a darle señales exteriores de la propia fe. ¿Será posible, divino salvador mío? Demasiado cierto es. No puedo menos de sentir los reproches que me dirige mi conciencia. Si he desoído muchas veces tu amoroso llamamiento, aferrado como estaba a lo que me agrava, me he negado cuando tanto me honrabas, invitándome a tu mesa, movido por tu amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguir te quiero y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido, pequé mi Dios, pequé. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y la del mundo entero. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Perdón, oh Dios mío, perdón mi indulgencia, perdón mi clemencia, perdón mi piedad. Perdón, oh Dios mío, perdón mi piedad. La piedosa Verónica afronta a los soldados, bajo las salivas ha reconocido a su Salvador y Dios. Y movida de compasión, enjuga su angustia faz. Jesús la recompensa imprimiendo sus facciones en el lienzo con que ella enjuga su cara adorable. Divino Jesús mío, bien ultrajado, insultado y profanado eres en tu adorable sacramento. Y, ¿dónde están las Verónicas compasivas que reparen esas abominaciones? Ah, es para entristecer y aterrarse que con tanta facilidad se cometan tantos sacrilegios contra el santo sacramento. Diríase que Jesucristo no es entre nosotros sino un extranjero que a nadie interesa y hasta merece desprecio. Verdad, es que oculta su rostro bajo la nube de especies bien débiles y humildes. Pero es para que nuestro amor descubra en ellas, por la fe, sus divinas facciones. Señor, creo que eres el Cristo, Hijo de Dios vivo y adorado bajo el velo eucarístico, tu faz adorable. Llena de gloria y de majestad. Dígnate, Señor, imprimir tus facciones en mi corazón, para que a todas partes te lleve conmigo Jesús sacramentado. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimistes al mundo. A pesar de la ayuda de Simón, Jesús sucumbe por segunda vez a causa de su debilidad. Y esto le depara una ocasión para nuevos sufrimientos. Sus rodillas y manos son desgarradas por estas caídas en camino tan difícil. Y los verdugos redoblan de rabia sus malos tratos. Oh, cuán nulo es el socorro del hombre sin el de Jesucristo. Cuántas caídas se prepara el que se apoya en los hombres. Cuántas veces cae por la comunión hoy, el Dios de la Eucaristía, en corazones cobardes y tibios, que le reciben sin preparación, le guardan sin piedad y le dejan marcharse sin un acto de amor y de agradecimiento. Por nuestra tibieza, es Jesús estéril en nosotros. ¿Quién se atrevería a recibir a un grande de la tierra con tan poco cuidado como se recibe todos los días al Rey del Cielo? Divino Salvador mío, te ofrezco un acto de desagravio por todas las comuniones hechas con tibieza y sin devoción. Cuántas veces has venido a mi pecho. Gracias por ello. Quiero serte fiel en adelante. Dame tu amor, que Él me basta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguir te quiero y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido, pequé mi Dios, pequé. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y la del mundo entero. Jesús, por todos tus pasos. Misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos. Misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos. Misericordia, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Octava estación. Jesús consuela a las afligidas mujeres piadosas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimistes al mundo. Consolar a los afligidos y perseguidos era la misión del Salvador en los días de su vida mortal. Misión a la que quiere ser fiel en el momento mismo de sus mayores sufrimientos. Olvidándose de sí, enjuga las lágrimas de las piadosas mujeres que lloraban por sus dolores y por su pasión. ¡Qué bondad! En su Santísimo Sacramento, Jesús no cuenta con casi nadie que le consuele del abandono de los suyos, de los crímenes de que es objeto. Día y noche se encuentra solo. Ah, si pudiera llorar sus ojos por la ingratitud y el abandono de los suyos. Si su corazón pudiera sufrir, ¿qué tormentos padecería al verse despreciado hasta por sus mismos amigos? Y aún siendo esto así, tan pronto como venimos hacia él, nos acoge con bondad, escucha nuestras quejas y el relato con frecuencia, bien largo, harto y egoísta, de nuestra miseria. Y olvidándose de sí, nos consuela y reanima. ¿Por qué habré yo, divino Salvador mío, recurrido a los hombres y mujeres, para hallar consuelo en lugar de dirigirme a ti? Ya veo que esto hiere tu corazón celoso del mío. Sed en la Eucaristía, mi único consuelo, mi único confidente. Con una palabra, con una mirada de tu bondad me basta. Que te ame yo de todo corazón y haced lo que te plazca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguir te quiero y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido, pequé mi Dios, pequé. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y la del mundo entero. Jesús por todos tus pasos, misericordia, Señor. Don Señor, perdón, 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 Señor perdón. Misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimistes al mundo. ¿Cuántos sufrimientos en esta tercera caída? Jesús cae abrumado bajo el peso de la cruz y apenas, a fuerza de malos tratos, logran los perdugos levantarle. Jesús cae por tercera vez antes de ser levantado en la cruz como para atestiguar que le pesa en no poder dar la vuelta al mundo cargando con su cruz. Jesús vendrá a mí por última vez en viático antes de que salga también yo de este valle de destierro. Ah, Señor, concédeme esta gracia, la más preciosa de todos mis complementos, de cuantos ha recibido en mi vida. Pero que reciba bien esta última comunión tan llena de amor. ¿Qué caída más espantosa la de Jesús, que entra por última vez en el corazón de un moribundo, que a todos sus pecados pasados añade el crimen de sacrilegio y recibe indignamente al mismo que ha de juzgarle, profanando así el viático de su salvación? ¿En qué estado más doloroso no se ha de ver Jesús en su corazón que lo detesta? En un espíritu que le desprecia. En un cuerpo de pecado entregado al demonio. Es el infierno de Jesús en tierra. ¿Y cuál será el juicio de estos desichados? Solo pensar lo causa temblor. Perdón, Señor, perdón por ellos. Os ruego por todos los moribundos. Concededles la gracia de morir en vuestros brazos, después de haberos recibido bien en viático. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguir te quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad perdón te pido, pequé mi Dios, pequé. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y la del mundo entero. Padre amor Jesús por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús por todos tus pasos, misericordia, Señor. Perdón, Señor, misericordia, Padre bueno que nos amas. Perdón, Señor, misericordia, Padre bueno que nos amas. No quieres dejar caído al pecador, buscándonos vas, amigo buen pastor. Veniste a salvar al enfermo y pobre, te pedimos perdón, Señor. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimistes al mundo. ¿Cuánto no debió sufrir en este cruel e inhumano despojamiento? Arrancarle los vestidos pegados a las llagas, las cuales vuelven a abrirse y desgarrarse. ¿Cuánto no debió sufrir en su modestia, viéndose así tratado? Como se tendría vergüenza de tratar a un miserable y a un esclavo, que al menos muere en el sudario en el que ha de ser sepultado. Jesús es despojado aún hoy de sus vestiduras en el estado sacramental. No contentándose con verla despojado, por amor hacia nosotros, de la gloria de su divinidad y de la hermosura de su humanidad, sus enemigos le despojan del honor del culto, saquean sus iglesias, profanan los vasos sagrados y los sagrarios, le echan por tierra. Es expuesta al sacrilegio. Él, Rey y Salvador de los hombres, como en el día de la crucifixión. Lo que Jesús se propone al dejarse despojar en la Eucaristía es reducirnos a nosotros al estado de pobres voluntarios, que no tienen apego a nada, y así revestirnos de su vida y virtudes. Oh Jesús sacramentado, sed mi único bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguir te quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido, pequé, mi Dios, pequé. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y la del mundo entero. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Ahí va escarnecido y cubierto de sudor, va su cuerpo adolorido y no inspira compasión. Por tu angustia y dolores, perdónanos Señor, perdónanos Señor. Undécima estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimistes al mundo. Qué tormentos los que sufrió Jesús cuando le crucificaron. Sin un milagro de su poder, no le hubiera sido posible soportarlo sin morir. Con todo, en el Calvario Jesús esclavado a un madero, inocente y puro. Mientras que en una comunión indigna, el pecador crucifica a Jesús en su cuerpo de pecado, cual si se atara un cuerpo vivo a un cadáver en descomposición. En el Calvario fue crucificado por enemigos declarados. Mientras que aquí son sus propios hijos los que le han crucificado con la hipocresía de su falsa devoción. En el Calvario solo una vez fue crucificado. Mientras aquí lo es todos los días y por millares de cristianos. Oh divino Salvador mío, te pido perdón por la inmortificación de mis sentidos, que ha costado expiación tan cruel. Por tu eucaristía, quieres crucificar mi naturaleza e inmolar al hombre viejo, uniéndose a tu vida crucificada y resucitada. Haced, Señor, que me entregue a vos del todo, sin condición ni reserva. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rueda por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguir te quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido, peque mi Dios, peque. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y la del mundo entero. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Oh, mi buen pastor, dulce Jesús mío, yo soy la oveja que se te ha perdido. Yo soy la oveja que se te ha perdido. Ovejita errante, o hielo silbido, que hoy lanza moroso tu pastor divino. Oh, mi buen pastor, dulce Jesús mío, yo soy la oveja que se te ha perdido. Duodécima estación. Jesús, expida en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimistes al mundo. No hay triunfo sin esfuerzo, ni herida sin dolor. El Calvario era y sigue siendo un monte para todo aquel que quiera entender, mirar y comprender la salvación de Dios. La palabra clavada nos habla escandalosamente, como en Belén también un día lo hizo, del amor que Dios nos tiene. Nos descoloca. Nació en la soledad de una noche y murió solitario en la hora de nona. En la Eucaristía es presencia real y miseriosa de un Jesús que muere y resucita, que habla y se presenta con la misma actualidad con la que lo hizo en aquellos que vivieron codo con codo sus días de pasión y gloria. Jesús muere para rescatarnos. La última gracia es el perdón concedido a los verdugos, el último don de su amor, su divina madre, la sed de sufrir, su último de su alma y de su vida en manos de su padre, el último acto. En la Sagrada Eucaristía continúa el amor que nos mostró Jesús al morir. Todos los días se inmola en el santo sacrificio y va por los que le reciben a perder su dignidad sacramental. Muere en el corazón del pecador para su condenación. Desde la Sagrada Hostia me ofrece las gracias de mi redención y el precio de mi salvación. Pero para poderlas recibir, muera yo junto a él y para él, según es su voluntad. Dame Dios mío la gracia de morir al pecado y a mí mismo, la gracia de no vivir más que para amarte en la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguir te quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido, pequé mi Dios, pequé. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y la del mundo entero. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Oh, Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Décimo tercera estación. Jesús es entregado a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimistes al mundo. Subir para bajar y bajar para subir. Es el doble movimiento de la Pascua que nos espera. Subió Jesús al madero y con él nos abrió la puerta a la resurrección. La Eucaristía, día tras día, nos enseña que el Señor sigue bajando para hacernos escalar a las más altas cuotas de generosidad y de entrega, de perdón y de sacrificio, de humildad y de reconciliación, de fe, de esperanza. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su Santísima Madre, quien le recibe entre sus brazos y lo aprieta a su corazón, ofreciéndolo a Dios como víctima de nuestra salvación. A nosotros nos toca ahora ofrecer a Jesús como víctima en el altar y en nuestros corazones, para bien de nosotros. Nuestro es, pues Dios Padre nos lo ha dado y Él mismo se nos da también para nuestra salvación. Que desdicha, el que este precio infinito quede infructuoso entre nuestras manos, a causa de nuestra indiferencia. En unión con la Virgen María, nuestra Buena Madre, pidámosle que lo ofrezca por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguir te quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido, pequé mi Dios, pequé. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y la del mundo entero. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre, a ti Señor elevo mi alma, tú eres mi Dios y mi Salvador. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Decimocuarta estación. Jesús es depositado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimistes al mundo. Jesús quiere sufrir la humillación del sepulcro. Es abandonado a la guarda de sus enemigos, haciéndose prisionero suyo. Hay que morir para vivir, y aunque muchos se empeñen en lo contrario, hay que vivir para aprender a morir. Es la gran lección que magistralmente Jesús nos enseña en este diacrucis. Por Dios y por el hombre, todo. Sin el hombre, nada. La Eucaristía es el sacramento de la presencia de un Dios que en la aparente debilidad de la especie del pan y del vino, nos ayuda a fructificar y a prepararnos para el auténtico banquete que nos espera, el cielo. En cada Eucaristía quedan sepultados millones de granos de fe, que como la mostaza, serán un día grandes árboles, en los que anidarán para siempre y felizmente los hijos que creyeron y esperaron en las promesas de Jesús en la tierra. Vengamos, por todos los que no vienen, a honrarle, adorarle en su sagrario, consolarle en su santo altar, y pidamosle la gracia del recogimiento y de la muerte al mundo, para llevar una vida de gracia en la Eucaristía. ¿Vivimos cada Eucaristía como un aperitivo, de aquello que nos espera por gustar en compañía de Dios el día de mañana? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguir te quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido, pequé mi Dios, pequé. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y la del mundo entero. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Décima quinta estación. Jesús resucita glorioso del sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimistes al mundo. Un joven vestido de blanco dijo a las mujeres, No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús de Nazaret del Crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Gracias, Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino en infinitos trozos para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Gracias, Señor, porque en el pan y vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar, morir por otro, dar la vida por otro. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Gracias, Señor, porque en la Eucaristía nos haces uno contigo. Nos unes a tu vida en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra. Gracias, Señor, porque todos los días puedo volver a empezar y continuar mi camino de fraternidad con mis hermanos y mi camino de transformación en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguir te quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido, pequé mi Dios, pequé. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y la del mundo entero. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Jesús, por todos tus pasos, misericordia, Señor. Oremos. Creemos que con este drama tuyo, Cristo, no sólo se ha desarrollado en una escena de dolor y de deshonra, sino que se ha cumplido algo más profundo en Él. Parece que precisamente allí, donde se tocan los brazos de tu cruz, están las grandes abscisas, las grandes paralelas, los grandes horizontes, las grandes líneas que constituyen los destinos humanos. Hay una ley de justicia que desde las profundidades de Dios se precipita sobre ti, Cristo, víctima. Hay una condena que desde los abismos de mal te obligan a morir. Las dos leyes se cruzan, y en vez de neutralizarse entre sí, conspiran en precipitarse sobre ti, Cristo, y en hacer de ti un cordero inmolado por los pecados del mundo. Y tú, Cristo crucificado, tienes los brazos abiertos, porque en la cruz se encuentran no sólo la gracia y el pecado, sino también el amor. Por nosotros y por nuestra salvación, bajó sobre esta tierra la gracia de Dios, la apertura del cielo que fulgura con amor sobre el mundo, el mundo que lo ama y llega hasta ti, hasta mí, hasta nosotros. En Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.